Me estoy acobardando y lo he notado, y eso no es muy bueno para ti. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea chillar. Estoy estacionado en los fracasos, y hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado, y en los excesos siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. Que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. Que se pueden perder en el alcohol por una decepción. ¡Puro activo viejo!